La pasada semana el viento de levante obligaba a la asociación con Ileña un paso adelante a suspender el espectáculo ecuestre que este año cumple ya tres ediciones. El recinto de ocio de los bateles seguirá siendo el lugar de la celebración de este evento que reúne a importantes jinetes de la provincia y que realizarán una exhibición muy variada desde doma clásica o doma vaquera a espectáculos cómicos y flamenco. El espectáculo ecuestre de Acupa se organiza para recaudar fondos para esta asociación que aglutina a afectadas de fibromialgia, artritis reumatoide y otras enfermedades con dolor crónico. Desde la asociación esperan que esta tercera edición tenga tan buena acogida como las anteriores ediciones. Pues las expectativas son muy altas porque tenemos un pueblo que siempre nos ha ayudado, ha colaborado, han estado cuando lo hemos necesitado y esperamos que sigan estando porque es algo que se necesita, hemos dicho que son muchas personas, las afectadas y saben la importancia que tiene que esta asociación siga adelante y que puedan colaborar con todos nosotros. Así que les invitamos a todos que pasen allí, que disfruten y que colaboren porque es una causa que los necesita. Las entradas para el espectáculo se pueden adquirir el viernes, el día del espectáculo, en la taquilla, una hora antes de la apertura de las puertas del recinto que está previsto que sea a las 10 de la noche. Además del espectáculo la asociación instalará varias barras en el recinto así como atracciones para los más pequeños cuya entrada al espectáculo es gratuita siempre que sean menores de 12 años.